Una señora libanesa, o sea de ascendencia libanesa, tuvo una hija muy guapa, pero muy guapa. Y para que tengan una idea de qué estamos hablando con muy guapa, haz de cuenta, Salma Hayek en buena y bonita. O sea que la niña era un culo de vieja y no mamadas. Y tenía algo que las pinches viejas guapas pierden en 15 segundos. Yo no sé por qué, se vuelven mamonas. ¡Masga! Sí, un culo, pero les preguntas, perdón señorita, ¿dónde está la dulce? ¿Eh? Dices, ¡chinga tu madre! Te pudra el culo. Oye, sí, si no te la quieres coger, nomás quieres que te dé una información o preguntarle la hora por aquí, no sé, cabrón. Algo y te ven como si oliera esa mierda, de veras. Entonces, no mames. Y esta chava, además de buenísima y guapísima, simpática, era un cascabel, puta, las fiestas y la chingada, le gustaba cantar, bailar. Tenía amigos, bueno, por toneladas, cabrón. Y amigas, porque las amigas andaban con ella porque se juntaban un chingo de güeyes porque se creía. Y los que sobrábamos se cogían a las horas y nada más, ¿no? Entonces, y la chava muy buena onda. Y, ¡ay, cabrón! Algo me picó, cabrón. ¡Órale! Hijo de la chinaca, hijo. ¡Dos me digas! Total, cabrón. Te digo, todos se la querían coger. Y ella manejaba muy bien el pedo. ¡Tan, tan, 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 tan! Y los, ¡ah, ja, ja, feliz, pero nadie! Un día, iban a ir al teatro de revista. Dijeron, ¿a dónde está el blanquito? ¿Quién está? ¡Ay, sí, vamos! Y el güey este, uno nuevo en el grupo, que no había salido nunca. Mamadón, esos que no salen del gimnasio. ¡Uf! 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 ¡Achigada de puta madre! Ocho mil putas series de todo y la chingada. El estómago como lavadero y la puta madre. Más duros que un peso, cabrón. Y le empezó a hablar bonito. Y tus ojos en la noche y la chingada. Y tu pelo. Y la vieja... Y que le afloja las nalgas. Y este cabrón que se la coge y le truena el chicharito. Eso fue lo más grave. Consecuencia lógica. Y la niña decidió no decirle nada a la mamá. Porque dijo, cuando se lo tronaron a ella, nadie me dijo a mí. Me va a salir con la mamá de que yo no estaba, pero me vale madre. No me dijo. Total, pasó el incidente. Este cabrón de Vicente se tenía que ir a los tres días, a los dos días siguientes se tenía que ir a Venezuela a arreglar un pedo de una casa. No sé. Y la vieja, bueno, pues lo despidió de la chingada. Y la decía, con tan buena o con tan mala suerte, que al cuarto día conoce a un cabrón, no mames, rico, guapo, con edad para casarse, pero rico a lo pendejo, no nomás con la... No, no, no. Rico a lo pendejo. Bueno, imagínate, para que tengan una idea, tenía no un Mercedes Benz, dos. Y los traía amarrados el hijo de su pinche madre. Un rato andaban en el día adelante y un rato andaban en el día atrás y un rato en el día adelante y un rato en el día atrás. Yo también así le hago, ya ves cómo somos los ricos, muy excéntricos, cabrón. Bueno, yo con triciclos, pero bueno, es la misma mamada, ¿no? Y los guaruras también traían dos, pero eso sí aparte, ¿no? Cabrón, ay, la chingada. Total, bueno, el güey soltaba billetazos, ¡fuam! ¡fuam! Billetazos, a billetazos doblegaba cualquier pendejo, ¿no? Y aunque las viejas dicen que no tienen nada que ver, que el dinero hay que la mamada. No es lo mismo ir a una discoteca que el pendejo de la cadena te deje entrar cuando se le hinchen los huevos, que nomás esté así. Parece que no ven a nadie los hijos de puta, ¿verdad? Donde dicen, tú, yo, ¡ah! ¡Gracias, maestro! No es lo mismo que te estés bajando del coche y diga, ¡nicenciado, licenciado! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ah, huevo! Porque llega y ¡fuam! ¡Ja, ja, 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 ja! No es lo mismo la mejor mesa, champán, no es lo mismo, no es lo mismo, mis huevos. Total, la vieja, además de simpática y todo, no era pendeja, ¿no? Y empezó a encariñarse con él, la chingada, un mes, pasaron dos meses, se hicieron novios. Vicente se tardó en venir a ser, le dijo, pues ya se lo cargo la chingada. Y la nena estaba prácticamente enamoradísima y el güey de nalgas. Dijo, te quiero invitar mañana a cenar, ¿puedes? ¡Ay, claro, mi amor! ¿Qué dices mañana, sábado? ¡Ay, claro, claro! Dijo, bueno, paso por ti a la una. Dijo, ¡ay, mi amor, a la una para cenar! Dijo, sí, mi vida, es que quiero que cenemos en Nueva York. Los calzones, cabrón. Ya ves que cuando es emoción, ¡pam! Caen, a lo cabrón. Y me dijo, ¡ay, Nueva York! Me dijo, oye, mi vida, ¿y a qué hora sale el vuelo? Dijo, ¡ay, chiquita! ¿Qué? ¿Es tu avión? Claro. ¡Puta pinche calzón como yo, yo! Y así el perrito abajo y el trapecio aquí. ¡No, no, no, no! Pinche calzón en algunas ya no se podía levantar, se quedaba pegado en el cerebro. Dijo, ¡ah, bueno, ok! Yo a la una estoy preparada porque lista, nada más, cabrón, ¡órale! A la una en punto pasó este cabrón, ¡ah, chingón, pinche Mercedes! Los guarros se bajaron y ya sabes, ¡ah, chacada! O sea, bájale de huevos, cabrón, bájale de huevos. No mames, no saben ni quién es este pendejo. Con la vuelta salió la chava, una maletita, se fueron al aeropuerto de Toluca y salen todos los vuelos privados. Llegaron al avión, un citation de nueve plazas que te cagas de verlo, el puto. Y entonces, ¡ah, no mames, cabrón! ¡No, no mames! Entras al avión y huele a nuevo el hijo de la chingada. Como un cochinador, dice, ¡ah, ah, ah! Dos comandantes, cabrón, nada de un comandante y un premio oficial, no. Dos pilotos comandantes. Buenos días, licenciado, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Oye, pues vámonos, ¿no, señorita? ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Nos vamos? Ya sí, vámonos, ¿no? Una azafata de lujo y la chingada. Tenían nueve, no eran nueve banquitos, no, era un puto sillón. Te cabía todo el culo, ¡ah! Volaron chingón, le aterrizaron en Nueva York, tomaron dos habitaciones, dos, porque el güey muy respetuoso hasta eso. Dos habitaciones en el Waldorf Astor y le dijo, a las seis y media estoy por ti para cenar, mi amor. Órale, bien. Llegó el güey, salieron a una pinche limosina esperándolos y los llevaron a un lugar que se llama La Renuil. Que en francés se oye muy bonito, pero en español es la rana. De verdad. Bueno, así se dice, ¿no? A toda mamá llegaron, puta, pinche restaurante. ¡No mames! Había como treinta ramos de flores de mi tamaño, que no es mucho, pero de mi tamaño. De mi tamaño para todos lados. O sea, eran unos pinches ramononones y no mamadas, cabrón. O sea, no olía comida, olía flores. Y sabía, puta madre, ya sabes, bonsoir, yo no me siento, ¿no, si me venía de la venta? Yo dije, ya sé si yo voy, me disé, si yo voy, me disé, ¿no? Puta madre, los centavos, los chingales, los centavos, los centavos, los centavos, los centavos. Y me dijeron, ¿qué vas a más ser hoy día? Yo voy a más ser el pulido, con el supo, con el ajá, con el liavier, con la pan de tierra, con la unión, s'il te plé. Vejame un caldo de pollo. con sus corazoncitos picaditos así, sus cigaditos de pollo también, chingo, papita y cebollita toda madre, ¿no? Muy bien, muy bien, es magnífica la lección, magnífica. Y después quiero un pescadito a la Veracruzana con sus frijolitos negros y me cortas la crepe en triangulitos para ponerle, como totopos, ¿no? A toda madre. Dijo, oh, très bien, magnífica la lección, magnífica, monsieur. Dijo, perla, mademoiselle, ¿tú mi vida qué vas a querer? Dijo, no, igual, igual. Ah, ok, sí, pues para qué le haces de pedo, ni le entiendes a la chingadera. Total, se fue el pinche peloneste, le trajo a todas las mamás que pidieron, se las comieron, dijo, perla, d'orce, para el postre, le vood de broni, un heladito de vainilla, toda madre, se lo chingaron. Muy bien, y le dijo, monsieur, vous pouvez porter le champagne, s'il vous plaît. Como no, trajo la pinche hotée de champagne, helada a la hija de la chingada, le quitó ahí mismo los calzones y la chingada, la champagne. Y la vieja, pues ya sabes, con el calzón empapado, por el sudor, la chingada. Se le quedó viendo a la vieja los ojos, cabrón, esa mirada que el pinche calzón empieza a temblar, cabrón, así. Porque ya ves que cuando es de gusto, cae el pinche calzón, ¿no? Pero cuando es una cosa así, que es sorpresiva, como de estrés, el culo empieza a chupar, empieza a jalar el calzón, a jalar, a jalar, a jalar. Y puede llegar hasta aquí el calzón. De verdad. Se le quedó viendo a los ojos y le dijo, mi vida, salud por un día inolvidable, por dos meses inolvidables, por una mujer incomparable. Y aquella, perdón. Salud, mi amor, perdón. Malita de mi garganta, salud. ¡No mames! El anillo de compromiso. En el champagne, puta, pinche detalle, cabrón. No mames, pinche brillante, que parecía un fanal de Volkswagen, cabrón. No lo podía ver la pendeja, no mames. El güey le prestó sus lentes oscuros, unos Porsche Carrera Design. Ay, mi vida, qué maravilla. Y los calzones. Mi amor. Y el güey le dijo, mi amor. Y el calzón. ¿Te quieres casar conmigo? Y el güey le dijo, ¿estás de veras malita de tu garganta, mi amor? Y el güey le dijo, por supuesto que me quiero casar contigo. Ay, la felicidad, la chica, la chamada. Regresaron al aeropuerto, tomaron su avión otra vez. Empezaron a volar con los pilotos. Felicidades, señorita, puta, encantado. La nueva patrona y la chica. ¡No, no, no, otro pedo, no! Y ahí el avión a treinta y tantos mil pies de altura. Y de pronto le dice el comandante, licenciado, estamos cruzando en este momento la frontera de los Estados Unidos con la República Mexicana. Y me dijo, gracias, comandante. Dijo, mi amor, ya que ya. Hay algo que tengo que hacer. Es una cosa, tradición familiar de los últimos trescientos años. Algo que no puedo pasar sobre él, que no puedo cambiar. Te tengo que preguntar algo, espero que no te ofendas. Casi sé la respuesta. Confío mucho en ti. Entonces, mi amor, tú eres virgen, ¿verdad? Y aquí dijo. Por supuesto, mi amor. ¡Ay, más felicidad, más champaña, más pedo! Y la chica, total. Llegaron a su casa y a la niña no le quedó más remedio que soltarle toda la sopa a la mamá. Mamá, fíjate que el otro día fuimos al cine con el pendejo de Vicente. ¿Te acuerdas de Vicente? El mamadito, el que estaba bonito. Que le aflojo la torta. ¡Ah, pero compas! Ya sabes cómo, mamá. Sí, la chica. Y me tronó el chicharito. ¡Pero mi vida, que la chica! Y no sé si para bien o para mal, conozco a este pendejo de Arturo, mamá, que se caga en billetes, que está hasta el culo por mí y yo por él, mamá. Y el único requisito es que sea yo virgen. ¡Eres una pinche nalga pronta de mierda! ¡Pinche puta barata! ¡Hija de tu puta madre! Y sabía lo que decía la vieja, ¿no? ¿Cómo le habló a las nalgas un pinche muerto de hambre pendejo que niéndole ya llora? Vamos con el ginecólogo. ¡Ay, venga! Y le tuvo que soltar todo lo señor. La señora como era, ¿no? ¿Sabe qué es esta pendeja? Le aflojó las nalgas a un cabrón, le tronó el chicharo y ahora conoce a este cabrón cargado de billetes, pero cargado y de nalgas por ella. Y le quiere casar, pero tiene que ser virgen y no es, doctor. ¡Ayúdeme, doctor, por favor! ¡Por el bien de mi familia, ayúdeme! ¿Hay alguna operación, hijo de ma? Pero por supuesto, señora. Es que yo que... ¿Eh? ¿Sí hay? ¡Claro! Hay una operación que se hace hace 30 años aquí en México y yo la traje de París. Es una operación muy sencilla, muy bonita, que lo que pasa es que no se conoce en México porque gobernación no nos deja publicitarla, porque, bueno, las mujeres andían cogiéndose, pero es una operación maravillosa, no hay forma de detectarla, no hay forma, no hay forma. ¿De verdad? No, hombre, señora, es una maravilla, de veras. Mire, se la voy a explicar en segundos. Es una operación que se hace con la telita de la cebolla, con la más delgadita, con esa telita, se pone a remojar, se ponen 400 cebollas, no para una persona, para varias. Esas 400 cebollas, en la pura telita de esas 400 cebollas, se pone a remojar en agua con sal, o sea, en salmuera, durante 30 días. Y hay una cosa que le está dando vueltas, 30 días. Esto con objeto de que se deodorice, quiere decir que se vaya todo el olor. Porque imagínese que le ponemos su parchito poroso a la nena y el marido en la noche de bodas anda, bueno, de camaleón, ya ves cómo somos, ¿no? Imagínese camaleón. Buscando mosquitos. Y en una de esas pasa por... ¿Sopes? ¿Comes sopes por el culo? Chingó a su madre la luna de miel, chingó a su madre. Entonces, no, 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 se deodoriza perfectamente y toma otras virtudes que son maravillosas. Por ejemplo, nos permite, en cuanto sale de eso, poderla coser. O sea, permite el paso de la aguja sin romperse y del hilo y queda muy bien fija. Entonces, se la podemos coser a los labios. La mamá dijo, doctor, pero no va a poder hablar. Ceñito. Ay, qué pendeja, perdón, perdón, perdón. Y entonces, como se puede coserle, podemos implementar dos tubitos con sangre de ella misma para que en el momento de la penetración la sangre fluya de lo más natural. Y me cae de madre que no hay, el más chingón se la traga. Nomás faltará un poco de actuación de la nena en el momento que haga... Y chingó a su madre para forever, ¿eh? Joder, de verdad, doctor, no, hombre, de verdad, se lo garantí. Es más, tenemos testimonios. Tráiga los testimonios. Ya sabes, un chingo de álbumes con fotos, ¿no? Entonces, abrieron y dijo, mire. Y la verdad, no veías muy bien en la foto quién era, porque la foto eran los dos muñones del muslo, o sea, de la rodilla para atrás. Con gran close-up del mollo-coyo aquí, con su parchecito muy bien acomodado, ¿no? Dijo, oiga, doctor, qué maravilla. ¿Y cuánto vale esa operación? Cien mil dólares. Dijo, no, pero muy pendejo, doctor. Que este güey sí tiene lana, pero no va a aflojar hasta que la boda, por favor. Dijo, no hay algo más económico. Dijo, bueno, sí, hacemos otra operación muy parecida, vaya, igual, no más que la hacemos con la telita del ajo. Y esta tiene el problema que no se deodoriza completamente, que da un 5% del olor a ajo. Y además, tampoco la podemos coser. Necesitamos pegarla con cemento uju. Entonces, entre el olor del ajo y el olor del uju, pues ahí se van camuflashando, ¿no? Y además, como no se puede coser nada, pues tendríamos que llevar una botita con ketchup y a la hora de la penerzana, salvaje animal, miren lo que necesitas. Estúpido, fíjate, y la chica, me duele, y la madre. Joder, ¿y esa cuánto? 30 mil. No, 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 algo más barato. Dijo, mire, tengo una. Se la hago en 5 mil dólares ahorita y en media hora se la lleva, virgen. Ah, bueno. Órale. Metieron a la chavala, cabrón, a la hora salió, todavía media pendeja. Dijo, mi vida, ¿te dolió? Dijo, no, ¿qué sentías? Pues nomás que me tristeaban por allá, pero ya. Bueno, la relación con este cuate siguió de poca madre. Hubo boda. La luna de miel, por supuesto, en el avión de este cabrón. Italia fue el primer país. Put, bailaban en la plaza de San Marcos. Ah, put, el vestido de ella era con un vuelo cabrón y se embarraba de mierda de las palomas. Ya ves que hay un chingo de palomas. Les vale a madre. Y el pinche violinista, la chinga a tu madre. Ah, bailaba. Le dijo, mi amor, mi amor, ¿me llevas a Roma? Claro, chiquita. Comieron en Alfredo, ya ves que te dejan a ti un pinche plato aparte y ahí le dan la charla donde lo preparan. No, 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 no. Otro pedo dijo, ay, ay, mi vida, vamos a París. La Torre Eiffel, el Hotel Le Crayon, la Plaza de la Concorelle, la Molina Rouge, le pupu le mató le guaguá. Un coche atropelló un perro, iba pasando ahí. Lo dejó hecho mierda, era un French Puddle. French Puddle, hecho mierda. Puta, París, maravillosa. Y le dijo, mi amor, vamos a Bélgica. Y él dijo, no. Mejor, ¿qué te parece Inglaterra? Sí, porque además era fan de, ya sabes, de Lady Di, la chinga, y le quería llevar un ramito de flores. Fueron a ver a Los Bites, bueno, a donde habían estado Los Bites, el café del escarabajo, y su chingada madre, tatuada madre, le pusieron el ramito a Lady Di. Y de ahí dijo, ¿y qué te parece para cerrar con broche de oro este mes? España. Le avisaron a qué hora llegaron, la señora se trasladó a Toluca, aterrizó el avión, bajaron tan chistoso, cabrón. El güey la traía machinada de la cintura. Puta, hasta la gente empezó a verlo raro, decían, mi amor, puta, parecen perros calientes. Hasta los gringos dijeron, yeah, hot dogs, hot dogs. Hot dogs. Le preguntaron a mamá, ¿cómo te fue, mi hijita? Y le dijo, mam. Hasta que la nena, con toda propiedad, y un momento le dijo, mamita, voy a mear ahorita. Y le dijo, qué diferencia, la soltó, fue al baño, entró la mamá con ella y dijo, mi vida, ¿cómo te fue? Dijo, mamá, no me la ha podido meter. ¿Qué? En un mes. Sí, no me la ha podido. Y ahora tiene el pobre como raqueta de tenis, mamá. La señora no cactó. No cactó. Dijo, bueno, pues mañana mismo vamos con el ginecólogo. Y tempranito, digo, con el ginecólogo. Dijo, doctor, ¿qué le hizo a mi niña? Dijo, pues nuditos en los pelos, señora. ¿Qué quiere que le haga? Cuando te la coges, no hay forma, cabrón. Por eso lo de la raqueta de tener un cuadriculado, cabrón. ¿Dónde se la metía? Es más, qué bueno que no le dio un empujón fuerte, porque le hubiera quedado como pepino de escuela, así. Floreado y con su chilito piquín. Ay. 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 Ay.